¿Y por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tiene razón, mi corazón ahora ya tiene dueño Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama y digas que me das Haciendo una y otra vez Quiero estar conmigo Quieres el amor Quieres el amor Quieres el amor Caloche Mix Caloche Mix Música Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueño Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama de vidas que veas Haciéndolo una y otra vez y demostrarte con ellos Que eres el amor, que eres el amor, que eres el amor Mía Música Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Música Voy soplando agua ardiente Música 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 Ya no tengo en la que buscar algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras de mil latidos El que me gusta todo de ti De todas tus partes, cual he sido El que me gusta todo de ti De todas tus partes, cual he sido El que me gusta todo de ti De todas tus partes, cual he sido 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 Árabe, 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 árabe Árabe, árabe Árabe, árabe Yo me estoy buscando Yo me estoy buscando como un árabe Árabe, 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 á Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Yo me estoy jugando como un árabe Mechuga 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 DJ Que la fiesta no pare Las chicas quieren divertirse Las chicas quieren bailar Goguea, man Las chicas no goguean Mediando se contonean Gallina cacarea Venga, aquí está tu gallo de pelea Pico, pico y alpala Rompe cintura, rompela con gana Pico, pico y alpala Escucha mi coro como suena pala Gogueando, machucando Gogueando, machucando Goyaco machucado 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 So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me Goyaco machucado Goyaco machucado Goyaco machucado So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me Goyaco machucado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Que estás rico Que estás rico Tú sabes que tú estás rico Que estás rico Tú sabes que tú estás rico Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Que estás rico Que estás rico Tú sabes que tú estás rico Esto es rico Esto es rico Tú sabes que Tú sabes que tú estás rico 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 Esto es rico Tú sabes que tú estás rico Tú sabes que tú estás rico Esto es rico Tú sabes que tú De la huasteca hidalguense Caluchmix